¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, anuncios de combate y de atracción. Seis asaltos, peso, super ligero, boxean. En la esquina azul. Originario del popular barrio Aeropuerto. En la localidad de José de San Martín. Pero ahorita, en la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut. Posee un récord fab de siete peleas ganadas. Cuatro de ellas antes del límite. Con una derrota y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial. 61 kilos 400. 6-1-400. Aquí está el representante del club de boxeo Rawson. La besia chubutense. Mauro Corbalá. Y su rival, en la esquina roja. Perteneciente al reconocido barrio Santa Marta. En Tristán Suárez. En el partido de seis en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord fab de cinco peleas ganadas. Dos de ellas antes del límite. Sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula. 61 kilos 400. 6-1-400. Aquí presento al estupendo púgil de la zona sur. El invento, Alan Ezequiel Dutra. Primer round. Efectivamente, son superligeros. Aunque están por 50 gramos excedidos de la división liviano. Aquí está el árbitro controlando todo en cada esquina. El pampa Raúl Ducid allí. Canoso. Al medio, por favor. Al mesado y cotizado entrenador de Chubut. Bueno, señores. En la esquina de Corbalá. Ustedes como vos se ven con el reglamento. Mientras que Rubén Dutra, el papá de Alan, en el rincón del invicto. Y que gane el mejor. Se respetan los dos, ¿estamos? Cada uno en ese rincón. Todo está listo. Rafael Verdugo. Se llama al árbitro. Buena suerte, señor. Segundo es afuera. Primero. Esta pelea promete mucho. Ojos bien abiertos. Arranca la noche de boxeo en la Patagonia. Y a darse. Seis rounds o menos. Bueno. Dutra el invicto de blanco. Corbalán. Un buen cross. De negro y dorado. Arrancó agresivo. El Chubutense nacido en José de San Martín. Un buen boleado. Radicado ahora en la capital de la provincia. Mauro Amaro Corbalán. Buen combate. Recordamos con Jornet. Fue de punto a enfrentar al chinito Acevedo a Pérez. Y terminó siendo banca. Noqueando al excampeón argentino ligero. En dos vueltas. En abril. 16 de abril de esta temporada. Buena combinación de Dutra. Abriendo con derecha. Muy bueno. Cruzando bien la izquierda al mentón. Muy bueno. Sorprendió muy abierto a la bestia Corbalán. Gancho al cuerpo del sureño. Aguantó bien Dutra. Parejo. Tiene lindo estilo Dutra. Llamó mucho la atención desde su debut rentado. Pero atención Marcelo que es el primer rival con récord positivo que enfrenta Dutra. Eso es verdad. Qué buena mano. La lectura de récords también hay que hacerla. Un buen detalle nos marca Tucho. Cruz de izquierda. Tras esta pelea se viene Luracán Fonseca. Ante la herradura Romero. Y luego el título argentino ligero. Femenino Avellaneda contra Rodríguez. Derecha zurda de Dutra y a la lona Corbalán. Tremendo. El combo fatal de Dutra. Está muy sentido y cortado en la nariz. Corbalán la cuenta de Verdugo. No parece muy recuperado el de Chubut. El árbitro le va a dar el pase con muchas dudas. Relampagueante combinación de Alan Dutra. Momento de quiebre. Va a buscarlo el invicto de Tristán Suárez. Quiere responder Corbalán. Llega con la zurda Dutra. Con la derecha también. Paso atrás y vuelve la hostilidad. El pújilín batido en cinco. Creo que le rompió la nariz Marcelo. Excelente. Muy buena derecha boleada. Está conmovido Corbalán. Otra combinación. Está muy sentido y se acabó. Se acabó la pelea. Gancho de derecha. El árbitro paró. Para contar. Está totalmente fuera de sí. Se estaba por meter la esquina de Corbalán con la toalla. Claro, no va más. Y recién ahí hace caso a la intervención del segundo Ducido. El árbitro Verdugo. Que se vistió de Verdugo para el pobre Corbalán. Le hizo una cuenta totalmente innecesaria. Restando segundos para su atención. Estaba verdaderamente nocau parado. Si uno quiere una definición gráfica de lo que es nocau parado. Tiene que ver a Corbalán cuando estaba recibiendo el innecesario conteo del referido. Tucho. Tremendo el triunfo de Alan Ezequiel Dutra. Hoy subía la vara. Claramente lo dijimos. El primer rival que enfrentaba con récord positivo. Pero no un récord positivo corto. Sino 7-1-1. Y cuatro definiciones antes del límite. Traía Mauro Amaro Corbalán esta noche. Y hay que decir que Dutra dio el paso. Pasó la prueba. Superó con una de las mejores definiciones de la temporada a Mauro Amaro Corbalán. Necesitaba el chico de 21 años un triunfo de esta magnitud. Porque tampoco había lucido en las últimas peleas. Había ganado por puntos. Algunas con más dudas que certezas. Pero hoy sí. Hoy dijo yo estoy presente. Ténganme en cuenta. Imagino yo en la categoría ligera. ¿Me explica Jurnet la cuenta del referido? ¿Me la explica? Cuando el segundo claramente estaba sacando y agitando la toalla de su pupilo. No hay que ser quizá categórico. Pero hace algunas semanas hemos expresado. O cuanto menos en lo particular. El pobre nivel del arbitraje argentino, Marcelo. Cuesta encontrar grandes exponentes hoy en día. Y aquí quedó expuesto. Con la segunda cuenta que vamos a ver. Esta es la primera tremenda. La izquierda cruzada. Le rompió la nariz para mí en el primer impacto. Ahí. En la segunda maniobra. Y por poco no queda mal el tobillo también. Y ahora vamos a ver el error grosero del árbitro. Que tarda un segundo más. O más de un segundo en realidad. En detener las acciones. Cruza a la izquierda. Mete la derecha a Dutra. Y ahí va a ver como la esquina quiere parar el duelo. Muestra la toalla. Y sin embargo, Verdugo inicia la cuenta. Podría haber terminado quizá tal vez en algo peor. Si el árbitro no tomaba conciencia de lo que estaba ocurriendo. El lente con sangre. La cuenta es completamente innecesaria. Como bien dijo usted, de pie parado, Corbalán. Y si daba el pase el árbitro, quizá podía intervenir en la esquina. Pero podía ocurrir uno o dos segundos dramáticos. Innecesario. Por eso remarcamos esa palabra, ¿no? Bien, amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los dos minutos, 24 segundos de ram número uno. Ganador por knockout técnico del barrio Santa Marta. En Tristan Suárez en el partido de seis en el Gran Buenos Aires. El invicto, Alan Ezequiel Dutra. Metió la quinta pelea en 2022. El reconocimiento para Mauro Corbalán. Y como decía el comentarista, elevando la vara y logrando tal vez el mejor triunfo de su campaña hasta ahora. El representante del gimnasio Vieja Guardia se va a casa con un nuevo éxito. Y ahí, padre, hijo, felices para la foto de la victoria.